Seguimos con la serie de Aprender a Editar en Premiere Rápido Soy Efraín Ramírez Y hoy vamos a empezar con la corrección de color Que realmente fue algo con lo que yo me obsesioné desde el principio Fue algo como que... Entonces que es lo que quiero hacer Tengo tres ejemplos preparados Uno en la noche, uno de día Y otro en un horario así como en la Golden Hour Y así ustedes van entendiendo más o menos como va este tema Realmente la corrección de color y agregar el color son dos cosas totalmente distintas La corrección de color es lo primero que hacemos Y es lo que les voy a enseñar el día de hoy Mira Y realmente vamos a comenzar con este video de aquí Que es un video que grabé en Nueva York cuando estaba por allá Una chica que cantaba, que cantaba increíble la verdad Se llama Olivia Suárez Es imposible como pronunciar el apellido Entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a Lumetri Scoop Que realmente lo tengo en inglés así que perdón Esto lo tengo que pasar a español para el próximo video ser así en español Entonces probablemente lo van a encontrar de esta manera Y lo que tenemos que hacer es clic derecho Vamos a Waveform Type y cambiamos a Luma Esto es una de las cosas más importantes y realmente presten mucha atención aquí Porque esto va a hacer que no rompan el color O realmente va a hacer que trabajen muchísimo más fácil Entonces después que lo tienen en Luma les explico La parte de 100 es los blancos La parte de 0 son los negros Esta parte de aquí son las sombras Que sería entre un 10 al 30 Los medios tonos De un 40 a un 60 más o menos Y los highlights que serían los brillos Sería entre un 80, 90 Y aquí hay que tener cuidado Porque mientras más arriba más blanco se ve la cara Pierde más saturación por así decirlo Pero bueno vamos a empezar a trabajar aquí Entonces lo que hacemos es Para jugar un poco con esto Yo lo primero que hago es subir un poco los blancos Ah por cierto y esto es lo que tenemos que evitar Cuando esta barra de acá se rompe O sea se acerca al tope Es que ya perdimos detalle Entonces es lo que tenemos que intentar evitar Evitar que toque ese tope Para que el blanco no pierda detalle Y los negros igual Entonces lo primero que hacemos es Subir un poco los blancos Bajamos un poco las sombras Bueno no Las voy a subir porque está bastante oscura la imagen El brillo lo vamos a subir No a bajar Y le vamos a dar algo de contraste a la imagen Los negros que no toquen el borde Como les había comentado Y quizás un poco de exposición Esta parte de aquí Que sería el balance de blancos Nos va a permitir jugar un poco con la temperatura del color Es decir si lo muevo para acá se va a poner más frío Un tono más azul Si lo muevo para acá se va a hacer mucho más cálido Y esto juega también con los verdes y los morados Que es como un pequeño tinte que se le da Y esto de aquí les va a hacer ahorrar muchísimo tiempo Porque digamos que quieren tener como un tono neutro Y el gotero les va a hacer que toquen un lugar que esté en blanco Y él les va a hacer como el neutro Lo pueden tocar varias veces realmente Porque muchas veces no es exacto Y como pudieron ver cuando toqué dos veces Se hace como un azul y un amarillo Cuando toqué dos veces Lo que hizo fue ponerlo como un tono más frío Y un tono más cálido A mí por lo menos esta imagen Me gusta más en el tono más cálido Y quizás con un poco de morado Para aumentar ese atardecer Ya casi volviéndose noche Y bueno Básicamente tenemos esto aquí Para ver el antes y el después Apretamos en este botón de aquí Y este sería el antes Y este sería el después Esto es solo corrección de color No estamos agregando nada de color No estamos agregando absolutamente nada Y eso se agrega en estos lugares de aquí Como por ejemplo Creativo Que podemos agregar lots Como los que ya tienen Premiere instalado Podemos agregar un poquito más de saturación O bajarle la saturación Podemos agregar un poquito de color a las sombras También podemos agregar un poco de color a los brillos O a lo que sería en este caso el cielo Y yo me enfocaría Luego de hacer esto Que fue la corrección básica Yo lo que me enfocaría es utilizar las curvas Las curvas es un poquito tedioso Pero realmente es una herramienta brutal Y como pueden ver aquí Podemos bajarle un poco más el tono acá Subirle, hacer una curva tipo S Como si estuvieran editando una foto Realmente no tiene mayor ciencia Y esto le va a dar como un poquito más de un toque Y con esto lo que podemos jugar es un poco para los negros Si lo queremos un poco más al tono grisáceo Que no sea un negro completo O aquí que sea un negro bastante fuerte Para más contraste Y al final de todo el vídeo Les voy a mostrar un antes y un después de todas las tomas Seguimos Ahora, ¿por qué elegí esta toma? Esta toma la elegí porque es bastante oscura ya Y además la grabé en un perfil de color De mi cámara que es mucho más flat Y realmente puedes jugar un poco más con ese color Y aparte este rosita por aquí está brutal La verdad Entonces, volvemos a hacer lo mismo Vamos a corrección de color Vamos a los básicos Ya tenemos esta curva de aquí Y lo que podemos hacer es tocar el gris Que realmente es lo que más hace más al blanco Yo no... Realmente no... Si lo tocan en el negro, por ejemplo Ven lo que pasa O sea, esto es para tocar los blancos Pero bueno Ya que estamos aquí Bueno, mira Lo voy a tocar Y si ustedes pueden ir jugando Y ver qué es lo que más les gusta Total La corrección de color y total El color es como si fuera un arte Y es a tu gusto Yo no te puedo decir que está mal colorizado Bueno, sí, sí Te puedo decir que está mal colorizado Cuando las cosas... Por lo menos si me pones la cara verde Está mal colorizado Al menos que quieras intentar ser Hulk Pero hay un patrón que se puede seguir Y realmente esto es un arte Y esto es lo que la gente quiera realmente lograr El look que la gente quiera lograr Entonces Volvemos a hacer lo mismo Yo siempre juego con los blancos primero Luego un poquito con las sombras Para darle un poco más de luz a él Bajo un poquito los blancos Los negros Mira lo que pasa cuando rompe la barrera Es que los negros pierden totalmente detalle Entonces Lo que vamos a hacer es tratar de no romper eso Un poquito de contraste Y yo le daría un poco más de exposición No se pierde el rosa Lo tenemos Ahí sí me pasé con el rosa Y ya está Ahora un poco de curvas Como les había comentado Y ya está Ahora les agrego algo más Esta parte es un poquito más de color Y ahora Premiere nos dio una herramienta En la cual podemos jugar con la saturación Como si estuviéramos editando una foto Prácticamente Es un poquito más complicado Pero les explico Digamos que queremos mover el rosa Entonces ¿Qué es lo que pasa? Premiere nos crea tres puntos aquí Y estos tres puntos Lo que significa Es que el del medio Si lo movemos Es el que en teoría Debería cambiar Si lo subo Se pone un poco más rosa Y si no Se pone un poco más gris Hay que tener bastante cuidado Con esto Porque nos podemos pasar Como por ejemplo Pudieron ver aquí Que si le doy mucho Se empieza a romper el color Alrededor de por acá Y por acá Y bueno Es realmente Como les dije El look que ustedes quieran lograr Y también podemos cambiar el color Si tocamos aquí El rosa otra vez Y lo bajamos Se debería poder Ah bueno Está cambiando lo de las nubes ¿Ven? Esta es una toma bastante oscura Y es bastante difícil De jugar con ella Para el color Pero todo esto Que estoy haciendo Es para exagerar un poco Y realmente Para que ustedes entiendan Un poco el proceso De lo que estamos haciendo Y muy importante aquí Que también no es parte De la corrección de color Pero ya si Sería jugar un poco más Con el color Y es además En las curvas Ustedes ven estos Tres botoncitos aquí Que son rojo, verde y azul Si ustedes tocan el rojo Y crean un punto en el medio Porque creo que va a ser Lo más fácil Aquí tienen que tener Mucho cuidado Porque si yo lo bajo mucho Ven como se puso verde Esto significa que Si yo lo bajo Es que no quiero rojo Y si lo subo Es que me va a agregar el rojo Es realmente la forma Más rápida y más fácil De explicar esto Pero es una manera De darle como un poquito De estilo A lo que tú quieras hacer Es decir Si no quieres rojo En las sombras O en los negros Lo quitamos un poquito Digamos en las altas luces Si le voy a agregar ese rojo Porque es como ese morado Igual en los azules Los azules Si no queremos azul En las sombras Volvemos a bajar Yo lo quiero un poquito Realmente Y esta parte de aquí Como pueden ver Si se rompió un poquito La imagen Pero bueno Repito Esto es Tocar y tocar y tocar Y ver que tal Y si no te has enterado Esto es parte de una serie En la cual estoy enseñando A editar en Premiere rápido Estamos en la parte del color Y aparte Había tratado una cosa del color Pero la puedes chequear aquí Suscríbete Para que no te pierdas Estos vídeos Míralos Y Coméntame a ver que tal Tengo que mirar Si no se está descargando Lo bueno de esta Es que es de día Y creo que es la situación En la que nos vamos a encontrar La mayoría Y Pues Básicamente Empezamos otra vez Con la corrección de color Como les comenté Siempre es lo primero Que tengo que hacer Yo lo que haría aquí Es tocar Si toco en los negros También me cambia un poco Pero Bueno Este no me disgusta Lo quiero un poco más cálido Y quizás un poco más verde Para que no sea tan morado aquí Y aquí volvemos a jugar Con los negros Después con los blancos Subimos Siempre que no toquen los bordes Bajamos las sombras Para dar un poquito más de contraste Subimos los brillos Y aquí hay que tener cuidado Porque si subimos los brillos Como pueden ver aquí Ya me estoy perdiendo detalle Y está quedando demasiado brilloso Entonces Lo que hago es que Los voy a bajar un poco Realmente No tanto Y dar un poco de contraste Y ya está De esta manera Se ve muchísimo mejor Creo que me pasé Un poco de contraste La verdad Le bajo un poco de contraste Ahora vamos a las curvas Volvemos a hacer La típica curva de S Y en esta Lo que voy a hacer Es subir los negros De esta manera Es como que se va a hacer Como un pequeño grisáceo Y vamos a jugar un poco Con la curva Dependiendo de donde se vea mejor Y esta parte de la curva Serían los blancos Y aquí también lo voy a bajar Un poco Entonces De esta manera Vamos a hacer como A tratar de hacer un look Como más vintage Entonces Vamos a ver Que más podemos hacer Rapidillo Por aquí Vamos a jugar otra vez Con los colores Sería rojo ¿Ves? Si quito el rojo Le da ese tono Así como De otoño Y si no Va a ser un poco más verdoso Que es realmente El look que estoy intentando Buscar Un poco más verdoso Por aquí Esto en el medio Y ya está Este sería el look Que conseguimos con las curvas Y si queremos quitar las curvas Como pueden ver El antes y el después Con las curvas tampoco Es que logramos mucho Pero si conseguimos darle Un look diferente Al video que estamos haciendo Y ahora Vamos a la parte más importante A mostrarles el antes y el después Para que vean Que lo que hicimos Realmente dio resultado Solamente con la corrección De color Vamos a ver El cambio que hace Y la manera en la que se ve Un poco más profesional Los videos que estamos realizando En este caso Ha cambiado muchísimo La imagen Se ve un poco más cálida Está un poco más Al lado del atardecer Y realmente Era un look Que yo quería conseguir En este video Fue un video de música Realmente fue Bueno Fue mi primer video de música Realmente fue Bastante emocionante Grabarlo Sin presupuesto Fue cero presupuesto Realmente en este video Cuesta un poco más Este ahí si hay que Trabajarlo un poquito más Porque es muy delicado Tocar los rosas Aquí Porque se puede romper Muy fácil la imagen Sobre todo porque Era de noche Y en este Fue más un invento Para ver Que se podía hacer Con solamente la corrección De color Y en el próximo video Les voy a mostrar Como colorizar De una manera Con un secreto Que realmente Muchas de las personas Se la guardan Y creo que a ustedes También les va a gustar Así que suscríbete a este canal Para que no te lo pierdas Dale a esta personita De aquí Que no sé si está aquí O está aquí Pero yo creo que está aquí Porque la voy a poner aquí Y sigue Dale 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 Al botón ese Nos vemos en el otro Chao Por fin Se acabó Estoy cansado Quiero dormir Nos vemos en el otro Chao